Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad ¡Ya llegó la alegría! Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Ustedes dirán, Joel, vos remera de los Ramones Yo le voy a decir una cosa Esta remera la usé cuando actué En hoy no me puedo levantar El año pasado porque hacía de chacas Y ahora la uso de pijama Hace mucho calor Yo la semana pasada anduve haciendo gira por Veracruz Más cerca de Tamaulipas Conocí gente hermosa Aparte súper lindo ir a lugares donde no llega tanto el arte Entonces ver como a la gente ahí como feliz O sorprendida fue lo más lindo Así que mi semana pasada fue increíble Cuéntenme la de ustedes Pero antes de seguir charlando y hablando Vamos a hacer un stop Una pausa y hacerse sujo el momento de la semana Que en mi caso es café frío con leche de almendras Un poquito de pumpkin spice Y esencia de vainilla ¿Todo eso, Joel? ¡Claro, por supuesto! Ricazo, esto lo hice con la prensa francesa No lo hice con la Nespresso Porque me estoy quedando sin cápsulas Hagamos canje Nespresso Ay, por favor Son las Vertu Me tomo como dos por día Mandándome 60 cápsulas mensuales Yo ya estoy, ¿eh? Seguidme en mis redes sociales En Nespresso O en la Madok Y en todas Ustedes también síganme Y ahí hacemos canje ¿Ustedes qué están tomando? Cafecito Tomate Té Chocolatada Jugo Algún agua mineral Mezcalcito Déjenme en los comentarios ¿Qué es lo que están tomando ustedes Para su juego del momento? ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? Voy a reaccionar a Lucero Lucerito Mijares En un concurso nuevo de cantantes Una amiga me dijo No, lo tenés que ver Que está buenísimo Y todavía no lo vi Yo a Lucerito la conozco Ya la he visto en vivo Porque fui a ver El Mago de Whis Tres veces de verlo La he visto en acción Totalmente es increíble Lo que hace Sabela Ella tiene algo súper lindo En su energía Vayan a ver de Whis Si no lo fueron a ver Hay que apoyar el teatro El arte en general Pues pa' qué te voy a decir Que no, sí, sí Está por terminar La verdad que está muy linda Entonces me dio intriga Reaccionar a esto En este concurso Solo canta No va a estar ocupada En toar, cantar, bailar En el trazo En la dirección En lo que le tienen que decir En sus compañeros Así es Entonces me da intriga Voy a empezar por la de Vivir así es morir de amor Algo que aclarar antes Por si llega público nuevo No está de más decirlo Yo siempre hablo Desde mi punto de vista Mi opinión Mi visión La verdad absoluta No la tengo Si me dedico al arte Soy director Actor Interprete de teatro musical Y docente también Canto, bailo Conduzco, lucho Así que Tengo conocimiento No es que soy un improvisado Del tema Pero siempre es mi opinión No es la única En los comentarios No peleen Intercambiemos opiniones Que es mucho más interesante Se empieza a parar Porque Necesito empezar a hablar Que lindo como arranca Con los celulares de fondo En la tribuna Las bailarinas hay Y ella como Haciendo este movimiento Vemos las sombras De Hasta ahora por lo que vemos Quizás tiene como una capa puesta O un tapado Me gusta porque ella empieza Como con swing Uff Que me gusta de ella Tiene un color de voz Muy particular Me gusta que Cada quien tenga su color Como clava esa Y adelante Es re interesante Porque porque ella tiene Una voz mucho más cubierta Con mucho más cuerpo Lo que acá vemos Es que es decisión Vaya No encuentro fallas En su lógica Porque cuando la tiene Que llevar adelante Y me domina Que la mandó acá adelante Lo puede hacer Y suena muy lindo Estamos hablando De una persona Que tiene manejo De su instrumento Que sabe cómo hacer Las cosas Y a dónde llevar la voz Uff Que lindo ese amor Que hizo abajo También lo que está bueno Es que es una versión propia No es ni la de Nati Peluso Ni es la versión original Ella lo está Llevando a su estilo vocal Gracias Que para escuchar La versión original De Camilo VI Camilo VI Por ahí estoy diciendo Una burrada Si está bien Si fuese como la de Camilo VI Para eso lo escucho a Camilo VI No la escucho a ella Y es lo que tiene de interesante Así que me gusta Ese Me encantó Y aparte la onda La energía que tiene Yo veo que Le tiene mucho hate A Lucerito en redes sociales Y no entiendo por qué ¿Quiénes son? Una voz increíble Tiene una energía Es cagadísima Es divertidísima Tiene mucha energía O sea ¿Por qué el hate? Eso es una falta de respeto Tiene mucho flow ¿Ven esa diferencia Lo que está haciendo? ¿Cómo, cómo? De quien de mí La lleva adelante No se enamora Lo hace más redondo Estas son diferentes colocaciones Para cada parte Porque es verdad La I va a un lado La A va a otro Podría ella igual Llevar todo adelante Pero no su estilo Eso es lindo ¿Por qué? Porque si cantase todo igual Nos aburriríamos Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Los graves que tiene esta mujer Es hermoso Para mí Por su registro Para mí debería ser mezzo Como sí o como no Si me estoy equivocando Déjenme en los comentarios Tiene lindos graves Ni los pesa tanto Pero así como vimos En las I La manda para adelante Y no tiene problema De clavar ese agudito El vibrato que ella tiene También es súper lindo Porque no es ni muy livianito Ni muy pasado desapercibido Ni tan fuerte Y tiene como una Corpografía Ahí les va La veo más relajada Cuando no tiene que hacer nada Siento que fluye más Sus gestos En cambio cuando le ponen Esta parte Como que hay un poquitito De tensión A mi parecer ¿Ven lo que hizo Noria? ¿La podría haber hecho La nota sostenida Completa? Sí Yo sé que ella lo puede hacer Son Noria Respiró Y después siguió Puedo No es una nota complicada esa Y tampoco son tantos segundos Para tener que sostenerla Lo decidió hacer así Hay gente que va a decir No Respirantes Y después Hacen Noria entera Es lo que a cada quien Le parezca mejor O lo que tu director O coach vocal O directora Te digan como lo tenés que hacer Suscribanse Así cada vez somos más Y déjenme un comentario Me gusta Que me va a ayudar un montón Ok Vivir así La lleva adelante Muy linda colocada Como las otras Está manejando diferentes dinámicas Y su voz no queda colocada En la dinámica anterior No es tan aguda tampoco la canción No creo Es una canción Con un registro Tranqui Eri Hace como una colocación de E Pero la cierra un poquitito No llega a ser como la I Como boca del pato Se debería de poder usar Está bien que ya tiene Como una moldura más grande Pero no cierra tanto la I La I y la U Deben ser un poco más cerradas Con la O La A y la E Son abiertas Cierto es Igual suena súper lindo O sea Qué lindo ese melancolía Qué lindo Su voz es dulce de escuchar Y vos la escuchás Y sabes que es ella Eso también es algo súper importante Fluye muy bien Muy bien Muy bien El melisma de besos Súper clavado No hay nada Descendido Ni sobrefinado Me encanta Sigo insistiendo Que cuando le hacen hacer Los pasos que le pusieron Hay algo en ella Como que En cambio Cuando no Se la ve mucho más suelta Y disfrutar más Mi opinión Insisto ¿Qué es eso que hizo? O sea Acaba de hacer 25 cosas En esos segunditos Ah lo necesito Volver a escuchar Agarra el agudo Lo clava Melancolí Insisto que En su motrol ahí Es rara Pero suena súper lindo Sí claro Después va la voz pasada Jazz win Muy bueno Y después el final Del tun 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 Me gustó ese final Siento que en el final Fue como un cachetazo De talento Que nos dio Perfectamente Ay pero es recortito El clip Quiero que me digan Ustedes que piensan Que opinan Y que creen Con esta canción Su performance Si les gustó No les gustó Creo que me dejen Todavía en los comentarios El programa yo no lo veo Entonces no sé Que gala es esta Si fuera primera La última La cuarta No tengo idea Es una canción Que no es difícil Si ella puede hacer Este final Puede hacer canciones Más complejas Quizás Más adelante Le dieron algo más difícil Si cantó Alguna canción más compleja Dejenme Y si tienen ganas De que reaccione A otro de ella Déjenme en los comentarios Para que yo lo pueda hacer Me da ganas Tiene mucho manejo De su voz Tiene manejo De las diferentes dinámicas Es muy lindo De escucharla Si ella hiciese O sea su carrera musical Yo la escucharía Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Con respecto a esta performance Si les gustó No les gustó Que les pareció Si estuvieron de acuerdo conmigo En todo lo que dije O no Piensan distinto Quiero que me dejen Todo ahí en los comentarios Para que podamos Hablar e intercambiar Opiniones Saben que también Tienen que seguirme En mis redes sociales Que aparezco como Jodelavadok Tanto en Instagram Como en TikTok Y obviamente Suscribirse Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido Siempre que ayuda Un montón Muchas gracias Por el amor Y el cariño de siempre Se los agradezco Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene